¡Oh! 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 Me parece, hermano, son como el milky Entonces me parece vos sos un fliki Estos dos pibes no se pusieron la vacuna anticelulitis ¿Qué es lo que hicieron hacer? El destino me parece siempre me va a convencer Voy a raro, hermano, siempre improvisado Me puse afuero por si no muero asfixiado Me puse a respiración como en Japón Me borraba, hermano, yo tengo la imaginación Toda la noción, me parece Tu panza es el ciclo de rotación Entonces encima, en un segundo Me parezco a vos, te mando siempre en conjunto Porque mi rap siempre la perfora Con un tomate y la digestión como 4 horas Siempre todo el bider Tengo rap, hermano, acá siempre la clave Porque en el rap, hermano, siempre improvisación Es del que clausura los baños de toda la estación ¡Ey! 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 ¡Ok! 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 ¡Se va! ¡Ey! ¡Ey! ¡We,we,we! y al saber la envergadura se queda sin oxígeno, alta nariz alto caladura, o sea mi hermano y vos sabés que es presante, yo era la manzana esta rojo de tomate, o sea vos sabés que a ti yo domino vos sabés mi hermano, por eso determino para que vean, este primero es asco porque viene con un nivel copiado al saco o sea hermano, por eso no va al clave el saco, y a este se lo mueve el dam, que pasa mi hermano yo juego a pleno, no es para nada yo domino mi terreno, o sea y vos sabés que soy un aprendiz y voy a tocar a duras, me pinchás con la nariz y por eso vamos a arte es más de niaclular, pero vos esperás a amarte no, 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 no que se que hayan dicho el tiempo dejá de cantar cinco cloros, voláme el que por qué cinco cloros que no vas a soltar tanta mierda con esa cara de inodoro yo no lo voy a manzancrarte vas a hallarte para pasacarte si sos una carne tierna y pa' comerte te vas a hallarte vas a hallarte y vos solamente cuando cinco coros y vos también tenés cara de inodoro y yo le echo cinco cloros porque querés decir de tantos gordos y vos también lo sos solamente porque también lo sos vas bien, no, cuando lo quiero grabar si quiero sincero porque atasorra sin sincero aplausos 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 vamos, vamos los pibes vamos, vamos los pibes vamos, vamos los pibes vamos, vamos los pibes vamos, vamos hay que ganar Vamos con el huevo, loco Porque yo tiro mierda en conjunto Sempo junto, solamente estrofunto Bien profundo, entro y hundo Y en conjunto, bien profundo Te lo meto entrofunto, solamente me entro Meto en estos asuntos Puta cuando yo tomo aire Con los cristales que en el Sizer Entro y hundo, hey, vos también Que eres estor, muy bonita Estor como un motoneta Ok, 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 ok Para matarte Andra no encuentro modo Que pasa ahora, vos estás solo Mi hermano a la rima, la incorporo Esa técnica puto La hacen todos, o sea Son todas repetidas, quedan claro Que acá vos no tenés la medida Que vergüenza brother, que vergüenza brother Copia a los españoles, no les presenta Argentina O sea, mi hermano Me meto con vos, esa estina Levanta para arriba y tumba un avión O sea, mi hermano, y por eso yo prospero Levanta el avión, dice hasta yo primero Y que pasó mi hermano Ese no era un don, no era nariz Que estaba volando y eran las nariz de Thor Que raro, por eso, sabés que no al clan Y si es que así, lo mandaste a la concha A la lana Superman, o sea Y por eso se le sube kinder que XY Tolesto, red, tiger Cuatro, haut Entonces, te borrar, te mezcló con creatina Hablá de avión, acá tenemos aerolinea gelatina Hombre hermano, vos sos una puti Tenés tu pas malas Porque vichas dan fruit e fruiti Nunca la canta, me pareció, hermano Acá nunca la canta Porque dormís soy profano Es lo que fíen los españoles, mi territorio Eso fue de Arcano Entonces, acá vos ya te fuiste Me parece tu talento hace mucho tiempo lo perdiste Porque en el rap siempre la perdés Entonces, a Antra te falta la fluidez Porque en el rap te gano siempre de sorpresa Salamos el asado, acá tenés la sal gruesa Por lo cual, por lo sé, vos sabés que el remoto acá sobre la instrumental Yo te fuiste acá, acá ya perdiste Me parece... ¡Tiempo! ¡Uy, la puta! ¡Ay, que sale! ¡Ay, que sale! ¡Sale! ¡Ey, que sale! ¡Una, la cuenta de tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí, yo no tengo que salir, güey! ¡Ah, difícil! ¡Guap! 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 ¡ Y la rombo rima me parece, vamos a contracerla Por el rap, vamos a la destructiva, están filmando Y con la cara del Kobe llamó a los 15 chicas Y nada, el disco duro, rapeando me parece Y esperá por eso, vos sabés que comprendidas Ya a la hora de rapear, ya no encuentras el día Queda claro mi hermano, no encuentras el día Y vos tenés que poner dos nariz juntos para poner tu medida O sea, a esta nariz yo incorporo Me meto con vos, ahora yo te saco el trono Mi hermano, vos sabés que ahora te rompo el lano Te saco el trono, sos jerje, yo un espartano Mi hermano, usted la entendió y a la argolla Vengo a dominarte toda Troya Mi hermano, sabés, y por eso los fusiles Este sector yo me considero Aquiles O sea, rapeando con memoria Esa es la historia, y vos nunca tuviste trayectoria Para que veas que eso no intervino Vos acostaste mucho y yo rompí estos caminos O sea, tiempo ¿Quieres rapear? ¿Qué lo sé? ¿Solamente es porque lo sé? ¿Quiere decir que soy Kintuple XL? ¿Y su flow de mierda cuánto es? ¿Menos 100? ¡Ja! ¿Menos qué? ¿Pero vos querés rapearme? ¿Sin que giles? ¿Solamente es sin que giles? ¿Por qué? ¿Solamente es sin que giles? ¿Sin que giles? ¿Solamente te mato? ¿Sin que giles? ¿Eh? ¿Por qué? Vos querés cifloso, cifloso ¿Solamente cifloso? ¿Sos son cifloso? ¿Sos son cifloso? ¿Solo es un ciflon? ¿Solamente ciflon? ¿Si a vos no te importa ese cinton? ¿Rington? ¿Tengo para este quinto? ¿Solamente este quinto nivel? ¿Que vos no lo alcanzás? ¿Sol es como que te ves en el Alcatraz? ¿Solamente dice KBI acá atrás? ¿Por qué? ¿Es espartano? ¿Vos costumes? ¿Es espartano? ¿Y la dejo? ¡Mantanos! ¿En qué sale? ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Uno! ¡Sale Antrax! ¡Aplausos para abajo! ¡Yo quiero tu flow! ¡Wop! ¡Wop! Me parece que vamos fluir sobre la instrumental Siempre más que letal No va para nada Si no ocupa todo el turno Es un clubial ¡Eso es más fenómeno! ¡Mirá siete partidos Disiparían una porno ¡Pues hermano! ¡Siete traían una porno De que con la bandejita Trae el desayuno! ¡Ja! Imaginate la película De este gordito Que no tiene la clavícula ¡Pues hermano! ¡Vos te estás muy respirando! ¡Me parezco la bruma! ¡Siempre la vamos profanando! ¡Porque hermano! ¡Siempre sos un ronca! ¡Que vos me sabía que te regalen en batalla Eso es lo que me da bronca! ¡Porque acá siempre te la regalan! ¡Entonces hermano! ¡Me parezco el desayuno! ¡Vale! ¡De una esa era! ¡De una esa era! ¡La regla de! ¡Ya te fuiste! ¡Me parezco! ¡Usted siempre las prohibiste! ¡Por guerra hermano! ¡Siempre estoy atrasado! ¡Y tu talento no te incremento! ¡Entonces quedaba en el pasado! ¡De esta fase siempre clase! ¡Entonces de esa muchacha a tu hermana Cami ¡No sos de Cami clase! ¡Así! ¡Ey! 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 ¡Okey! 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 ¡Es verdad! ¡Mi hermano! ¡No sos nada astro! ¡Tu estilo contra mi! ¡Ya se nos precó! ¡Y es verdad mi hermano! ¡El túnel para nada! ¡Lo hicieron a nariz! ¡Así la hiciste vos! ¡Y se formó! ¡Todo el túnel! ¡Eva claro brother! ¡Vos sabés que te rompo el tajo! ¡Mi hermano! ¡No tenés flow! ¡No tenés fluidez! ¡Matarte! ¡No es un trabajo! ¡Para que vean! ¡Que yo me envero! ¡Con esa nariz! ¡Un pico de carpintero! ¡Para que vean! ¡Que yo tengo el enlace! ¡Cuando un pico es preso no te dan el pico! ¡En la cárcel! ¡Que yo no queda! ¡Como en la película! ¡Queda caro! ¡Que se pasa sin caer en la película! ¡Ya es verdad mi hermano! ¡Rampero en todo el mundo! ¡Porque no tiene dientes! ¡Pero no hay nadie de vampiro! ¡Pero no sabés que te llevan materia! ¡Es verdad! ¡Yo no tengo! ¡Vos ponerte a cerca! ¿Están filmando esto? ¡Sí! ¡Yo! ¡Tiene cara de... ¡Ay Dios! ¡Me van a bokear! Hay vos dos! Ey 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 ey...! ¡Mir mi hermano! Y vos sabés que tengo el don... ¡Miren ese edificio...! Eles nariz tuyла... ¡Esto es como tu nariz! Mira para arriba, levantate al cielo.. ¡O sea mi hermano! Y vos sabés que va igual... ¡El golpe improvisa! ¡Se van en el entró mental! ¡Sabes mi hermano! ¡No estamos en Saturno... ¡Pero vos con la nariz levantás para arriba! Corta el anillo en el turno.. ¡Ose va! Hay dos juegas, para que veas, por eso hago show, el otro día estaba KingCoin y después me metí yo, o sea, entramos todos, queda claro, brother, para que veas que yo incorporo, este pibe, acá no es duende, nos metimos los dos y de ahí nos salimos y salimos reverdes, yo era un loco, nunca la limpiaba. Un pibito que nunca tiene nivel, habla de la cárcel desde que compartía la celda con el gordo porcel, decía acá no entraba, tengo rap hermano, ironía que vos tengas en mi cama, porque rap siempre lo vengo construyendo, te tiras el alquilo, acá siempre la bomba destruyendo, no sé qué estoy diciendo, siempre vamos fluyendo, pero rap siempre lo vengo construyendo, porque matarte siempre es mi anhelo, habla de las nubes, pero a este gordo le gusta la crema del cielo, todo el helado, siempre la venden todas las funditas, no importa, no importa, no importa. ¡Un aplauso! ¡Tres, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Van a comer!